El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, aprobará avanzar en la consolidación de un nuevo sistema de salud. El mandatario afirmó que con la decisión terminan actos corruptos en el fondo del magisterio. Comenzamos a construir el nuevo modelo de salud con las maestras y maestros de Colombia y sus familias. FECODE anunció hace algunos días que los cambios abarcaván un sistema que tiene en cuenta la propuesta del Estado y es consolidar la articulación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como la vinculación de la ADRES y de la Supersalud para inspección, control y vigilancia a la FIDU previsora. Se acaba la corrupción en el FOMAC, pagando dos veces y media la capitación que hoy pagan las EPS, el magisterio tiene una tasa de mortalidad infantil más alta que el promedio nacional. El sindicato aseguró estar de acuerdo en avanzar bajo premisas como una reducción al máximo de la intermediación, mayor capacidad de cobertura, garantía de no cuotas moderadoras y fortalecer la exclusividad en atención para el magisterio. A esto se añade hacer ajustes en el decreto 1655, dando prelación a los recursos para la articulación de la salud y el sistema y seguridad en el trabajo.